Señora presidenta, señorías, en 1966 Marco Sanna, comunista y poeta, había sido condenado a muerte y sufrió largos años de prisión y torturas y afirmaba que la mejor manera de replicar a la exaltación franquista de la guerra civil era empuñar la idea de reconciliación nacional, exigir la amnistía general, imponer la cancelación total de las responsabilidades contraídas en uno y en otro campo. No era la insistente voz de Marco Sanna una voz en solitario. Es ejemplo de otras muchas que reflejaron la altura moral que se había venido instalando desde hacía tiempo en el discurso político de los republicanos españoles. Como ha mostrado Santos Juliá en su documentado y apasionante libro Transición, en la transversalidad de los espacios públicos y privados se unían las grandes ideas de amnistía y reconciliación de todos los españoles. El propósito colectivo era claro, instaurar un sistema democrático que trajera la paz y la concordia a España, clausurando definitivamente la guerra civil, las dos Españas que tantas veces habían helado el corazón de los españolitos que vienen al mundo, como lamentaba y advertía Machado. El 7 de octubre de 1977 todos los grupos del Congreso. Todos se aunaron para presentar la proposición de ley de amnistía, excepto Alianza Popular, que explicó su voto y se abstuvo, pero no se opuso. Relean, o si no lo han hecho todavía, lean, señorías, la transcripción del diario de sesiones de la celebrada el 14 de octubre de aquel mismo mes. Constatarán que aquella ley no fue una ley de punto final, como quieren hacernos creer determinados grupos políticos en su empecinamiento por tergiversar la historia y denostar al sistema constitucional de 1978, al que ambiguamente se viene refiriendo pretendiendo dañarlo siempre como el régimen del 78. Aquella ley fue el fruto deliberadamente perseguido por unas cortes democráticas que recogieron el eco de la calle. Recuerdo bien, como alguna de sus señorías, aquel lema exigente y esperanzado que tantas veces coreé en manifestaciones y en reuniones universitarias. Libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Nunca nadie podrá hacernos creer que aquella ley fue producto de la imposición de élites franquistas y de la debilidad de la oposición política de izquierdas, porque fue obra de esperanza para la reconciliación de un pueblo. Y no lo olviden, en la vanguardia estaban fuerzas políticas de la izquierda, en especial comunistas y socialistas. En estos escaños, señorías, se sentaron para ese debate personas que padecieron y sufrieron prisión, exilio y otras clases de represalia. Socialistas como Alfonso Fernández Torres, Carmen García Bloise, Eduardo López Albizu, Marcelino Camacho, perdón, socialistas como Eduardo López Albizu, Gregorio Peces Barba, Nicolás Redondo, Enrique Tierno o comunistas, como se ha recordado aquí, Marcelino Camacho, Rafael Alberti, Pilar Bravo, Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri o Josep Solé y Bárbara. Podría mencionar más nombres. ¿De verdad pueden ustedes, los que recurrentemente denuestran la ley de amnistía, pensar que vamos a creer que estas personas, algunas de las cuales participaron en la comisión que redactó la ley, eran vicarias, permítanme la expresión, de élites allornadas del franquismo o de la derecha, o simplemente portadoras de la debilidad de la oposición de izquierdas? Manifiestamente no fue así. Entre estas paredes sostuvo Marcelino Camacho lo que ya se ha indicado anteriormente, que la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa. Queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido. Entre estas paredes sostuvo Chiqui Venegas. Que nadie crea que hoy estamos concediendo algo. Hoy solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas, con un ineludible compromiso con la libertad. Otras voces entonaron el mismo mensaje. Y al 15 de octubre se aprobó la ley 46-97, 77, perdón, de amnistía. Por una amplísima mayoría, 296 votos afirmativos, solo dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. Señorías, mediante la proposición que hoy debatimos, estamos ante otro intento, uno más, recuerden, el año de 2011, de modificación de esta ley, incluyendo un nuevo apartado en su artículo 9, pendiente a abrir la investigación y enjuiciamiento de hechos delictivos o objetos de amnistía. Con esta iniciativa, que vendría a desmontar el concepto de amnistía general y total, entonces querido por la mayoría del pueblo, quedaría por completo desarticulada una ley que fue uno de los grandes pilares del pacto de la transición. Y, señorías, ¿con qué efectividad, qué actos derivados de la ley de amnistía tendrían que ser revisados? ¿A qué sujetos en concreto podría hoy llevarse a los tribunales después de más de 40 años desde la entrada en vigor de la ley y respecto de hechos delictivos que se remontan a la guerra civil y, en todo caso, a una primera etapa de la posguerra fundamentalmente? Sería difícil precisar este ámbito subjetivo, sin duda reducido. ¿Y sería legítima esta justicia selectiva? No lo sería, porque además estaría pretendiendo la aplicación retroactiva de normas penales, lo que, como es bien sabido, estaría proscrito según el artículo 9.3 de la Constitución por el principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, como ya se ha recordado, además de haberse afectado la seguridad jurídica, en tanto que este principio ha de ser entendido como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Nosotros estamos trabajando con una perspectiva diferente, señorías, una perspectiva que entendemos mucho más productiva. Nuestra reciente proposición de ley de modificación de la ley 52-2007 de memoria histórica, que se ha citado hoy aquí, a la que se ha opuesto el veto, el gobierno del Partido Popular, es buena muestra de ello, porque permitiría ampliar y establecer nuevas medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, abriendo políticas integrales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por estas razones, señorías, voy terminando. El Grupo Socialista no apoyará la proposición que hoy debatimos. Les pido que recuerden al comunista Marco Sana, que en víspera de la ley de amnistía decía que era una muestra de generosidad y aún de las más nobles cuando unos hemos pagado ya y a qué precio y otros no las responsabilidades que hoy podemos cancelar para todos. Esta sentencia, creo yo, es compendio de generosidad, lucidez y altura de miras, porque lo que se pretendía era poner fin definitivamente a la incertidumbre que, en sus propias palabras, bloquea y condiciona la evolución política de los españoles. Hoy estas palabras, señorías, siguen teniendo vigencia. A todos los efectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Lorenzo Torres.